Esto fue lo que dijo Jorge Luis Pinto tras la derrota en Quito Así va la nómina deportiva Cali Femenina Video presentación para la nueva temporada 20-23 Hola, sean bienvenidos a Estras Tu Depor Cali News Hola que tal gente, sean bienvenidos Y así dijo, ¿qué dijo? Pinto, tras la realidad sufrida por Depor Cali en Ecuador Su clic le publicó Depor Cali No fue un buen partido, pero sin una gran experiencia Para ser jugadores de adultantes a nivel de trans entre ellos o otro campeón Ese roce contra los maduros y los formará La altitud, el tipo de balón y la adaptación al no sistema de juego No son factores fáciles de manejar ¿Qué quiere decir? Que todavía falta ritmo, falta juego, falta foqueo Esta fue una primera prueba donde Cali Lasimosamente se trajo una amarga derrota de 3% Y nacionalismo, llamada Noche Roja Donde se dieron muchas falencias Tanto en ataque, en medio campo, en defensas Pero sobre todo en las defensas centrales Miran en primer tiempo lo estuvo bien Calderán, Nifunifa, sigue a peor Riasco se veía muy, no sé, Riasco está nervioso Le faltaba, le faltaba más a riesgo Así que hay que mejorar esa defensa Yo creo que en medio campo, tocarlo La delantera, bien Luzanén Ramírez, intentó de caza pero no le dio Intentó Kevin Vaz, Kevin Kevin, pues tampoco le dio John Vaz que sí estuvo muy flojo, no se le dio en el partido Mantilla de los rescatables La de las mejores del partido porque fue el de los que más Llegó el arco, le faltó disparar De pronto se le va a dar el gol Pero ya se le va a dar Y otro que también pues, sí, tuvo un error en el segundo gol Quiero ventajos, no quiero, no quiero seguridad Tuvo un error en el segundo Pero el resto, muy bien Defendía atajores que tenía que atajar Todo le fue muy bien Así que pues Ya veremos que replantea Detrás de este partido Jorge Luis Pinto Para el debut Una tercera fecha de la Liga Pepeite Local Ante Once Caldas Así está la nómina del Deportivo California para el 2023 Ojito Ojito que tenemos el preso Dejemos que tenemos el Cheche Tenemos tres arqueras Estefany, Lucía y Jimena En defensa solo tenemos tres Angie, Estefania y Jessica Lateral derecha No hay En la izquierda tenemos a Juana y a Licef En volante de marca tenemos a Paula Medina María, Gisela y Nathalie Adelante, por delante de ministra tenemos a Fabiana De delanteros Por la derecha tenemos a Diana Y a Valerín En la izquierda tenemos a Lidora y Laura Y adelante, delanteros tenemos a Carolina Y a Manuela Todavía le faltan muchos jugadores Pero nos parimos ocho jugadores Contando si no está mal Porque faltarían, eran, para mí Para mí, para mí como opinión Dos defensas más Tras laterales derechos De uno cinco Tras laterales izquierda dos seis No sé Dos volantes, no sé Dos volantes mixtas Bueno, un volante mixto más Un volante de marca más Esos son ocho jugadores Es lo que le hace falta a mi parecer No sé a ti Que quieres que se vea en el equipo femenino Que le falta Así que Puedes dejarlo en los comentarios Que para mí Son ocho jugadoras Que deberían llegar Al deportivo Cali Femenino ¿Tú qué opinas De este pobre equipo Que tiene Cali femenino? ¿Quién traerías Para esforzar este Cali femenino Para el 2023? Lo leo en los comentarios Pues bueno gente Aquí les voy a dejar El primer presentación Que hizo el Deportivo Cali En sus redes sociales Sobre el de El casi debut Empezamos a pocos días Del debut Del Deportivo Cali Como local Por la tercera fecha De la Liga Petri Ante 11 Cali Esperemos Que los que faltan Podan abonarse Si abonen Y nos apoyen Ya para cuando estemos Habilitados con público Para ir a apoyar A nuestro amado Deportivo Cali Como siempre Les digo en los videos Hashtag Pintoret Aquí Les dejo El video Yo me despido Por el día de hoy No olvides de suscribiros Llegas Comentarios Suscribiciones Suscríbete a mis redes sociales Como siempre Todos los links En la parte de la descripción De este video En vez de campanita A tus notificaciones Les invito a que Te suscribas A mi canal De TikTok Que llaman Por Cali News Donde se suben Cosas del Deportivo Cali Tanto masculino Como femenino Entre otras cosas Te interesa No más por ahí Así que No olvides de suscribiros A mis redes sociales Yo me despido Por el día de hoy Nos vemos en el próximo video Adiós Esta es tu casa La que te hace sentir El hincha más orgulloso Es cierto que hemos sufrido Hemos llorado Pero también Hemos celebrado En esta cancha Junto a la compañía De lo más vital Que tiene un club Que es Su hinchada Respetas Y vidras Al vestir Sus colores Cuando mi casa Está pintada De verde y blanco Se escriben Las páginas Más gloriosas De nuestra institución El Deportivo Cali Es mi familia Mis amigos Los que se han ido Y los que aún están Vamos Dale verde Vamos Dame una alegría Dale Dale Cali Aunque hemos Estado alejados Unos meses También hemos logrado Salir adelante En momentos difíciles Para afrontar Esta nueva etapa Con mucha ilusión Las gradas despiertan Y palpitan por ti La casa se decora Y prepara Para recibirte De brazos abiertos Cali Eres mi vida entera Lo que más quiero Ahora entiendo Por qué Nunca voy a dejar Este amor El acompañamiento Tuyo Es vital Cada latido De un hincha Azucarero Nos hace sentir El mejor estadio De Colombia Esta es la herencia De tus padres De tus abuelos Tu corazón verde Y blanco Tu casa Espera por ti Deportivo Cali Que honor Llega tu hinchada Repíntate de ilusión Abónate Juntos Creemos en el glorioso Juntos Sumamos Otra vuelta más Música 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 Gracias.